en este vídeo os voy a enseñar a realizar unas uñas en acrílico de manera natural y sencillas vais a ver que son muy fáciles de hacer y las podéis hacer vosotras mismas en casa lo primero que haremos será lavar bien nuestras manos y secarlas con una toalla de papel una vez que las tengamos bien limpias vamos a usar un gel desinfectante para las manos lo extendemos bien sobre las manos y las uñas en el caso de que esto se lo hiciéramos a otra persona tendríamos que hacer el mismo proceso con la clienta que se lave bien las manos y desinfectarle también las manos con el gel una vez que las tengamos bien desinfectadas y limpias vamos a empezar a limar usaremos una lima de grano 100 y otra de 150 esto significa que una es un poquito más gruesa que la otra también retiraremos las cutículas lo podemos hacer con este tipo de quita cutículas o este otro simplemente es retirar un pelín la cutícula hacia atrás y cortar el sobrante a continuación lo que haremos será limar nuestra uña con la lima más gruesa de manera que quitemos la grasita natural que suele tener la uña por encima y las estrías una vez que la tengamos bien limada lo que haremos será con un cepillito retirar el exceso de polvo cuando ya tengamos este proceso hecho todas las uñas vamos a aplicar un deshidratador así nos aseguraremos que el acrílico se adhiera mucho más a las uñas a continuación vamos a usar un primer y también vamos a usar el monómero y el acrílico que va a ser en este caso de color transparente lo tenéis que coger todo o comprarlo todo a ser posible que sea de la misma marca ya que si no luego os pueden amarillear las uñas vamos a utilizar también un pincel de pelo kolinsky del número 8 este tipo de pincel están especialmente preparados para realizar las uñas acrílicas también utilizaremos un contenedor para echar el monómero empezaremos usando el primer en todas nuestras uñas y lo vamos a dejar actuar por unos minutos una vez hecho esto cogemos nuestro pincel metemos un poquito el pincel en el monómero y cogemos una bolita pequeña de acrílico y empezamos a extenderla desde la punta hacia arriba lo vamos a hacer en pequeñas cantidades para ir controlando lo que vamos aplicando en nuestra uña de esta manera también podemos conseguir una capa un poquito menos gruesa de las que te suelen poner en los salones de estéticas vamos cogiendo bolitas pequeñas y vamos extendiendo todo esto lo vamos a hacer siempre desde la punta hacia arriba vamos poquito a poco dando toquecitos y extendiéndolo tener al lado un trapo limpito para ir limpiando el pincel en cada aplicación vamos aplicando bolitas pequeñas y en la parte de la cutícula tener en cuenta que tiene que quedar una capa mucho más fina cuando lleguemos a esta zona en vez de ir hacia arriba vamos a ir pasando el producto hacia abajo así conseguiremos también una capa más finita y más lisa bien cuando ya lo tengamos lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro pincel con disolvente lo vamos a hacer con el disolvente de la misma marca dicho esto cogeremos la lima de grano más grueso y vamos a empezar a pulir la uña la vamos a ir dando forma y a dejarla completamente lisa que no tenga ningún bulto cuando ya tengamos nuestras uñas igualadas retiraremos el polvo con el cepillo y a continuación vamos a coger la lima con el grano más fino y las vamos a pulir bien que se queden bien lisitas igual lo haremos en todas las uñas y con el cepillito retiraremos el exceso de polvo limpiamos bien que se queden bien limpias una vez hecho esto ya podremos pasar a pintar nuestras uñas del color que queramos yo en este caso he escogido este tono rosa os recomiendo que deis dos capas como toque final aplicamos un top coat de secado rápido y ya tendríamos listas nuestras uñas de acrílico y para que nuestra cutícula quede perfectamente hidratada vamos a utilizar un aceite para cutículas vamos a ir añadiendo el aceite en todas las cutículas y una vez que lo tengamos todo aplicado si queréis podéis dar un pequeño masaje alrededor de la cutícula y del dedo lo dejamos que se absorba todo bien y si queréis podéis quitar el exceso con un pañuelo de papel o un tisú y ya tendríamos nuestras uñas de acrílico perfectamente listas y completamente naturales aquí tenéis el resultado final como veis quedan muy bonitas y quedan naturales y no quedan excesivamente gruesas espero que os haya gustado y os haya servido este videotutorial de como hacer uñas de acrílico naturales en vuestra casa no olvides comentar y puntuar suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto chao 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 chao